Gracias por seguir con nosotros aquí en Acceso Total. Si a sus hijos les gusta el fútbol como al mío, el que me sigue en Instagram lo sabe, súbala el volumen al televisor porque lo que viene ahora les va a interesar. Así es, hoy saludamos a Raúl López, director del programa intramural del club de fútbol FA Euro y al futbolista Cristian Camacho. También tenemos invitados especiales, Víctor y Kevin, quienes también juegan fútbol y son también profesores de la academia. Qué buena que están aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación, de verdad, estamos muy contentos porque nos tienen en su show en esta mañana. Vamos a hablar un poco sobre la FA Euro, que es la FA Euro, este club. El club de FA Euro tiene fundado hace tres años solamente, hemos logrado cosas importantes, empezamos con tres, cuatro equipos, ahora contamos aproximadamente con 10, 12 grupos. ¡Wow! Jugamos los torneos Super White League, EDP y TDL. TDL es el equipo tercera, es un torneo tercera división del MLS, jugador Cristian Camacho, juega para ese tipo de torneos. ¡Wow! Contamos aproximadamente como con 150 niños en este momento, 200 niños. Vuelvo y repito, tres años de fundado solamente el club. Pero bastante. Y también los tendremos en la Expo de Salud, yo quiero ver si es verdad que tú juegas, Cristian. Es bromeando. ¿Qué vamos a tener allá para nuestra audiencia que va a ir sábado y domingo a la Expo de Bienestar de Telemundo 47 en Bici Pueblos Yaños? Ok, bueno, es una clínica abierta para un evento familiar, la clínica es para niños de 5 a 10 años, donde bueno, vamos a tener diferentes secciones, cada sección va a estar dos coches, tres coches aproximadamente con cada sección, coordinación, táctica, pases, tiros al arco, y por supuesto juegos para los niños, juegos de fútbol correspondientes a sus edades, prácticamente es un evento familiar. Y precisamente hablando de edades, Cristian, ¿a qué edad es recomendable para los padres que ya pongan a sus hijos a practicar el fútbol? ¿Tú crees que a la edad mía yo pueda ya comenzar a aprender? Yo creo que sea anciana, Biki, para la edad de fútbol. No, ella es jovencita. ¿Tú eres otra cosa? Pues, normalmente a los 4 o 5 años. Imagínate. Tan chiquitico. Pero hay unos que nacen ya con ese talento. El mío salió con un palón grandote así dándole patada, yo no sé quién lo enseñó. Pero vamos a ver qué podemos aprender aquí rapidito para así irnos a una pausa. Tenemos aquí una cancha. A ver, ¿derecho o izquierdo tú? Lo que quieras. Vamos a ver el gol, vamos a ver. Ay, Dios mío. Una vuelta, así, la vuelta para que la cámara pueda captar la acción. Yo trataré. Y yo, ¡eh! La reacción. Sí, con ese gol. Él me distrajo ahí, ahí. Entonces, vamos a ver el gol. Vamos a ver el gol. Me quito el sombrero. Muchas gracias. Gracias. Dios lo bendiga, muchas gracias. Me toca a mí ahora. Regresamos en breve ahora. Ven a la Expo de Salud y Bienestar de Telemundo 47 y NBC4 New York, presentada por Juez de Agnostics, 27 y 28 de junio, en el Estadio Medlife. Conoce en persona al comiquísimo LeJuan James, sensación de los medios sociales, con más de 5 millones de seguidores. ¡Te esperamos!